El Comité de Selecciones Nacionales hizo su presentación del trabajo de las últimas seis semanas, dando como resultado, por una votación unánime, el que el señor Hugo Sánchez Márquez sea el responsable de dirigir a la selección mexicana de fútbol. Quiero también señalar que el día de ayer por la noche el señor Américo Gallego, que fue el finalista de los dos que había recomendado el Comité de Selecciones, el señor Américo Gallego el día de ayer decidió dar un paso al costado por el bien del fútbol mexicano, por su integración y dejar, agradecer la invitación de formar parte del día de hoy del Comité de Selecciones y su recomendación. En conclusión, por votación unánime, el responsable de dirigir a la selección mexicana de fútbol es el señor Hugo Sánchez Márquez. Señor, este, acabamos de comunicarle al señor Sánchez de su nombramiento y lo hemos invitado a que venga a la ciudad de Pachuca, por lo que estamos estimando y les haremos la comunicación a partir de las cinco de la tarde, en cuanto llegue, para tener una conferencia. Entre las cinco y seis de la tarde, espero que no sea más de las seis, tener la conferencia aquí mismo con el señor Hugo Sánchez. Muchísimas gracias.